Vamos a preparar un bizcocho de cebra. Y este trabajo está hecho por Marta Quintero y Laura Sánchez. Partimos tres huevos y a continuación lo echamos en la Thermomix. Pesamos 150 gramos de azúcar y lo echamos en la Thermomix. Echamos 200 mililitros de aceite de oliva. Pesamos 200 gramos de harina y lo echamos. Echamos un sobre de levadura. Y una pizca de sal. Le añadimos un toque de canela. Ponemos la Thermomix 30 segundos y la velocidad a 5. Vemos cómo se remueve todo en la Thermomix. Echamos cacao puro en la mitad de la masa del bizcocho y revolvemos todo. Lo vamos echando poco a poco alternando los dos colores. Por último metemos el bizcocho al horno 180 grados 40 minutos. Y este es el resultado final. Los dos colores de la mañana. Los dos colores de la mañana. Gracias por ver el video